I wonder, existir, poder, mirar Y es la manera de soñar De esperar algo especial Imaginar el valor de dar Y dar, aprender a amar No hay nada que esperar Nada que todo puede superar La vida se dará Junto con el lugar A donde estar Esta pregunta por el gringo ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué le decía yo? Que no me parecía raro que el gringo desapareciera Sí fue lo que siempre hizo Nunca aportó nada a la casa Ni siquiera había un mango de lo que vos le pagaste por ese trabajo Ni se te ocurra decirle a nadie que yo le pagué al gringo por un laburo Ni se te ocurra No, no, no Te lo juro por la virgencita Vos me pediste que yo no diga nada Yo no dije nada ¿No me estás mintiendo? No, no te miento ¿Seguro? 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 Toma En esto Te andá tirando hasta que aparezca el gringo ¿Eh? Va a tener que volver rápido el gringo ¿Eh? Toma No hay más Y cerrá el pico Perdón, en vez de tanta papa, tanta papa ¿Por qué no consigues un analgésico? ¿No es mejor? ¿Estás deshinchado? ¿Sí? Ustedes los del ayudó parece que se olvidan a veces de dónde salen los remedios que toman ¿Qué de acá? De las plantas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde? ¿Duele? No No, 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 no ¡A la cama no! ¡A la cama no! ¡No! 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 Espera, por favor ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Te volviste más loca todavía? ¡Ay, sí! ¿Por qué? Ay, porque me parece que lo voy a conseguir todo finalmente ¿Ah, sí? Sí Muy bien Sí, muy bien Muchas gracias Muy bien Soltame Pará Dejame Que te acarles un poquito Soltame, sueltame, sabes, muy bien Que desde que mi padrastro abusó de mí Juré que nunca ningún hombre me iba a volver a tocar, ¿está bien? Ah, está bien, está bien Los viejos sí, ¿no? Te pueden tocar Está bien eso Los viejos asquerosos te pueden manosear, te pueden tocar Bárbaro Eso Es por trabajo Y me va muy bien con el trabajo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Chaco Es fuerte Por favor, estoy acostumbrada a tomar bebidas alcohólicas a la hora Esto es fuerte, en serio ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No se toma así esto, señorita Esto es fuerte El loco tomado así Esto es tan fácil No te muevas Estoy quieta No, te estás dando vueltas Te estás dando vueltas ¿Cómo que no pueden hacer nada? ¿Cómo que no pueden hacer nada más? Señorita, la policía ya hizo todo lo que tenía que hacer El guardaparque está bien Los caminos están intransitables Llueve mucho Hasta que no pare de llorar No vamos a poder ir a buscar a su amigo Ah, entonces esperamos a que se muera A que se muera de frío A que se muera de miedo A que se le coma algún Que se le coma algún Que se le coma los bichos No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?